Se viene Davis, mete el centro buscando a Buchanan de cabeza ¡COOOOOOOL! De Canadá, Alfonso Davis, el hombre del fútbol holandés La Irene era el que desbordaba, conectaba con David David el centro y el que aparece es Alfonso Davis Conecta de cabeza y pone 1-0 Para que Canadá comience sorprendiendo al minuto y medio del partido Canadá 1-0, Fede Y sorpresas en el estadio Jalifa, aquí en Qatar Gran pase, buena salida del arquero del conjunto canadiense de Borja Para que el número 13, Huston, la agarre en el medio del campo Descargue para el futbolista Laideja Y Adolfo, Adolfo, el hombre del gol El número 19, Davis, conecta un gran cabezazo Ganando entre los agueros del conjunto de Croacia Y para que nada pueda hacer el arquero Livanovic Y diga que Canadá 1-0, Croacia 0 Y está dando la sorpresa en dos minutos de juego Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI El envío al medio, Livanovic Aquí en el estadio internacional, el de Califa Croacia 1-1 Y aparecieron los hombres Aparecieron los generadores de futbol Apareció el 10, el 8 y el 11 Apareció Brozovic generando una pared Una gran triangulación con Kovacic y Moric Para que filtrara este último Un pase bien filtrado Para que el hombre Con la camiseta número 9 Defina ante Borja El hombre del gol El número 9 André Kroaric Dice que Canadá 1-1 Croacia 1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Aparece que se viene Croacia El remate Gol Lievca Gol De Croacia Lievca El número 14 La calzó de afuera del área El remate Rasante Arras del suelo Justamente Del número 14 De Lievca Que se metió solo Entre todos los defensores Una serie de rebotes Se la pasaron al medio Y Lievca Logra conectar Ese balón De pierna derecha Rasante Para vencer En la portería De Milan Warhan Y decretar este segundo Tanto el número 14 Marco Lievca Dice que Croacia Lo da vuelta de atrás Como le gusta el hincha Como le gusta la gente Croacia 2 Canadá 1 Y de que Que gran manera Porque lo veníamos diciendo Los futbolistas Que tienen que tomar La aposta La toman Arrastran marcas Empiezan a jugar Al tuyo y mío En el medio del campo Hace que los zagueros Y los laterales Salgan a presionar Y luego Los futbolistas Que más saben Que son los delanteros Generan ese Uno contra uno En este caso Perisic Fue En el uno contra uno Ante los zagueros Pierde la pelota En un rebote Se la filtra Muy hermosamente Para que el hombre Gol El hombre con la número 14 Marco Lievca Ponga el uno Ponga el dos a uno Dice que Croacia Y a dos cana A uno Pepe Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy Avanza Ahora El conjunto Croata En la mitad De la cancha Kovacic Intentan Encontrar El jugador Perisic Le llega justamente La pregunta El número 4 Se quiere meter En velocidad En el área Y lo logra Mete el centro Está La bajaron Los croatas En el fondo Le pegó Gol Kramaric Gol De Croacia Se juntaron Los que saben Perisic En su centro Kramaric La bajó En el borde Del área Se metió A la misma Y le pegó Para decretar Este tercer tanto Croacia 3 Canadá Uno Y estaban Las puertas Abiertas Para que Croacia Pueda meter El 3-1 O para que Canadá Ponga El 2-2 Parcialmente Pero bueno El que tiró El baldazo De agua fría Para la selección Canadiense Fue ahora El número 9 Kramaric Tiene un gran remate Un gran control Dejame decirte Hermoso pase También metió El futbolista Perisic Para que el número 9 Con un control orientado Ya se desmarque Y con cara interna A lo Enzo Fernández De ayer Pero bien por abajo Le meta Esa pelota El segundo palo Y para que nada Puede hacer El arquero Canadiense Milan Borja Y dice que Ahora Croacia 3 Canadá 1 Y Canadá Está quedando eliminada De esta Copa del Mundo Parcialmente Pepe Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club 1 Esta Copa del Mundo Cuando agarrate Que se viene Croacia La última Va a estar el cuarto Son dos contra uno El toca al medio Estaba De Croacia De Croacia Es el futbolista Maier Finalmente Quien la manda A guardar Fue una jugada Colectiva Entre Orsic Y el futbolista Maier En las dos contra uno En la contra No llegaban más Los canadienses El arquero Borja Salió Para intentar Achicar a uno El toque al medio Y Maier Canta la lotería Croacia 4 Canadá 1 Y no podés tener Errores defensivos Cuando te vas arriba Para poder ir buscando Un descuento Y bueno Así le pasó Al zaguero Canadiense Con el número 2 Johnson Pero no lo pudo No lo perdonó El recién ingresado Con el número 18 Orsic Se fue En velocidad Hasta el fondo Cuando le salió A hacer el achique Milan Borja Y bueno La clásica Pasa al medio Y para que mi compañero Solo empuje El balón Y que diga Que Croacia 4 Canadá 1 El gol de Maier Liquida esta situación Aquí Por una fecha nueva En el grupo Donde tenemos A Bélgica Y Marruecos Croacia 4 Canadá 1 Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy